¿Qué onda gamers? ¿Cómo están? Otro es aquí Mike con una reseña musical y vámonos rápido con esto que sale en 1996 para la mítica y poderosísima Sega Saturn y por ahí del 2011 se hizo un relanzamiento para el Xbox 360. Les voy a hablar nada más y nada menos que de Guardian Heroes, este juego que es espectacular, un beat'em up con mucho hack and slash y la música va a cargo de Katsuhiko Suzuki, que este se clavó mucho en lo que es dirección de sonido y Norio Hanzawa, este que también ahí trabajó mucho en la composición y todo y los dos hacen un soundtrack espectacular, bastante épico, con muchas mezclas a mi punto de vista, entre cuestiones medievales pero con mucho tinte futurista a la hora de la música, realmente la ambientación es extraordinaria, tenemos pues cosas, yo creo que le da como un rollo muy entre medieval, insisto, Dungeons and Dragons, todo esto, a cuestiones futuristas, ¿no? Basados las rolas creo yo en películas entre los 80's, 90's, estas películas de acción que eran bastante padres, pero el soundtrack, híjole, la verdad es que lo explotan súper bien, ya que la Sega Saturn tenía una capacidad impresionante para sonido, esa es la realidad, nos entrega por ejemplo estos sintetizadores, samplers de guitarra eléctrica que ya sonaban más a guitarras eléctricas que en generaciones anteriores de las consolas y hacen un gran, gran, gran trabajo, los sonidos son espectaculares, tiene desde baterías, instrumentos como sintetizadores, guitarras, bajos, violines, de todo, de todo, de todo meten, pero hace, en esta ocasión de veras sentimos todavía ya un avance de generaciones, un avance de sonido bastante orgánico, un soundtrack muy épico, muy mágico, muy místico, muy lleno de acción, casi siempre arriba, pero las pocas rolas que son como un poquito más light no dejan de tener esa magia que hace que te enganches más al juego, de por sí el juego es muy bueno con este soundtrack van de la mano espectacular, un soundtrack que pienso yo que está hecho con mucho corazón y la verdad es que es digno de estos héroes mágicos que vemos ahí la verdad es que quiero recomendarles tres rolas, que por ejemplo la primera es Brave Parade que esta rola desde que la escuchas trae estos sintetizadores muy a los que usaba Van Halen en sus rolas principalmente en el comienzo otra rola es The Sword, que esta es bastante épica de hecho con tintes ahí, música un poquito árabe, cosas así y siento yo que por ejemplo con esta rola la banda de Atlus se inspiró para crear un poquito de tintes y ambientación en la rola del intro de Odin Sphere pero esta rola de Sword es extraordinaria de veras y por último Rock and Ready, este tema que trae guitarras rockeras, fusiones de jazz y ondas progresivas la verdad es que es un soundtrack, les digo, no me canso de decirlo, es un soundtrack mágico, épico muy bien hecho para un juego una consola que con este juego le explotaron bien tanto gameplay, lo visual y en el soundtrack ni se diga así que gamers, pues esta es la reseña y recomendación de esta semana espero que les haya gustado Guardian Heroes, un soundtrack espectacular si ya lo han escuchado, ya saben, dejar comentarios acá abajo su opinión, y si no, pues vayan terminando este video a ver, a escuchar este soundtrack disfrútenlo porque es magnífico la verdad les mando un abrazo, ya saben, dejar pulgar arriba, compartir el video dejar sus comentarios, etc, etc y quiero mandarle un saludo en particular a mi buen Lustucru que nos pidió ahí un saludito muchísimas gracias y a Dieguito, Dieguito que nos pedía que hablemos pronto de el soundtrack de Alien 3 para Super Nintendo así que, pues, espéralo amigo, porque si, seguramente lo vamos a tener pronto cuídense mucho, yo soy Mike, les mando un abrazo mis queridos gamers y nos vemos en otro video bye bye